El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, encabezó una misión comercial por Sudamérica en la que participaron productores mexicanos con el objetivo de incrementar el intercambio comercial agroalimentario con la República de Argentina y Chile. El titular de la Zagarpa indicó que el objetivo de la misión fue identificar proyectos específicos e intercambiar experiencias para fortalecer la relación agroalimentaria, principalmente en los temas de ganadería, agricultura familiar, sistemas de irrigación, vitivinocultura, sanidad e inocuidad, así como acuacultura y pesca. En ambas naciones sudamericanas se mostró interés por diversos productos de origen mexicano como berris, aguacate y nuez pecanera, además de insumos pecuarios y hortícolas. Es seguro que los mercados en Argentina y Chile han sido poco explorados por los productores mexicanos, ya que en materia de exportaciones agroalimentarias, al primero se le envían alrededor de 32 millones de dólares y al segundo, 121 millones de dólares. Estas son cifras modestas y se comparan con otros destinos de exportación como por ejemplo Japón, a quien se le vende mil millones de dólares.